¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan de domingo a domingo, ya una costumbre en la familia de Tapiviejo, los domingos. A partir de las 21 horas siempre está propuesta por Canal 2, Entre la Copla y el Cante. Bienvenidos y un programa muy especial, ¿no? Bueno, de lo que fue esta semana prácticamente dedicado a la mujer y el día jueves que fue el Día Internacional de la Mujer. Bueno, desde acá el saludo y se lo dedicamos este programa meramente para todas ellas. Muy buenas noches Aitor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas noches amigos televidentes. Bienvenidos un domingo más aquí, Entre la Copla y el Cante. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a presentar las Zambras y las Milongas. Excelente estilo entonces, para comenzar un poco con este programa de hoy, pero una referencia de las Milongas y las Zambras. Bueno Pablo, las Milongas son influenciadas por América y las Zambras son influenciadas por los judíos. Bueno, allí un buen ritmo y que, por supuesto, se los lleva adelante desde hace un buen tiempo allí en España, pero ¿por qué no a disfrutarlo? Bueno Pablo, vamos a disfrutar de estos vídeos. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Dios no es libre, Dios no es libre, que es de la boca de un soporte, cuando te veo venir, y a lo largo, y a lo largo de la calle, le digo a mi corazón, que tengan paciencia y cabello, cuando te vengas conmigo, que me lo tienes que dar, que es el tacón de la boca, que te retan a comear, para taconear, para taconear, cuando conmigo te vengas, que me lo tienes, 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 que me lo ¡Gracias! ¡Ale la cantaora! ¡Oh, Dios, Antonio! ¡Y se lo dirá un gran querer! Bueno amigos, acabamos de disfrutar de estos grandes artistas Manolo el Malagueño, Lola Flores y Pepe Marchena Bueno, allí disfrutando, ¿no? El maestro Pepe Marchena con estos estilos La paraona Lola Flores Y la verdad que disfrutando de estas milongas Y sambras en el inicio del programa Bueno, hay mucho más para compartir, mucho más éxitos Pero también tenemos para compartirles Y bueno, recordarles la línea de teléfono Para que se contacten con nosotros Sí amigos, pueden llamar a esta línea de teléfono Que tengo aquí en pantalla Para comunicarse con nosotros Para pedirnos vídeos Para dar sus opiniones en definitiva Exactamente, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? También algún saludo, alguna dedicatoria Lo podemos hacer Ya que este programa está hoy dedicado para las mujeres Bueno, vamos a continuar Si te parece, continuamos con más, Cante Bueno, vamos ¡Aplausos! Música ¡Aplausos! 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 Música ¡Aplausos! Música 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 ¡Aplausos! ¡Ale los abuelos, señores, amaya, ale! Música 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 Y está muy triste El abuelo Lloramos por sucio Lloramos por sucio Y se acuerda de su nieto Y cuando vienen a verlo El niño dice El abuelo Vente a casa con nosotros Vente a casa con nosotros Que tus nietos Sin el calor De sucio Sin el calor de sucio Que triste es llegar a mí Sin el calor de sucio La luna te besa Tus lágrimas puras Como una promesa De buena aventura La niña de fuego Se llama la gente Y te están dejando Que muero de sed Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi armadio Tengo una fuente Para que tu curta Sin plena bebé Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Mujer Mujer Que llora y pase Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación Y el cariño ciego Soy un hombre bueno Que te compasó Ay, ay, anda Vete conmigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay En medio de fuego Esperemos que les haya podido Disfrutar de estos vídeos De estos grandes artistas Como son Estrella Morente María Carasco Y la gran Lolita Torres Bueno, por último Esta Argentina, ¿no? Excelente Lolita Torres Bueno, y hay un poco Disculpas, Aitor Porque el programa anterior La habíamos anunciado A Lolita Torres Con la niña de fuego Pero que recién hoy Salió la niña de fuego Hubo una equivocación Bueno, la producción Espero que nos equivocamos Un poco Pero bueno Había salido la jerezana En el programa anterior De Lolita Torres Pero hoy sí La niña de fuego Nos cantó Lolita Torres Esta Argentina Que ha marcado Un gran hito Para todos los argentinos Y en España Teniendo estos recuerdos Y que ha dado también Un artista Que es su hijo Diego Torres Que es muy reconocido Mundialmente Y que bueno Tiene buena música También Bueno, así de esta manera Y como todos los programas Siempre le dejamos Un regalo Un recuerdo Para el corazón Y ahora vamos a disfrutar De un fandango Interpretado por María Carrasco Esta niña que A los mortales El corazón les arranca Con esos dulces Quejillos Y en los tonos altos Lo lleva como ofrenda A los duendes Del cante Y en los tonos bajos Lo acaricia Y la emoción En la garganta Se hace nudo Que en lágrimas Se desata Como gotas De agua bendita Porque la que llora Es el alma Este es un fragmento De un poema A María Carrasco Escrito por Pascual Zamora Batista Así de esta manera Finalizamos el programa De hoy Y esto Dedicado para todos ustedes Hasta el próximo programa Y uno dice que un lucero Y otro que la luz perdía Y uno dice que un lucero Y yo que la madre mía Lo menos del mundo entero La razón de mí Ah La razón de mí